Nosotros hemos analizado primero con asesores legales y contables los proyectos que han estado dando vuelta los últimos días, uno es de la mesa de unidad sindical y otro de similares características del Frente para la Victoria. Y creo que sobre este proyecto en particular hay que mencionar un par de cosas. En primer lugar se ha estado engañando a los trabajadores por parte del Frente para la Victoria diciéndoles que este proyecto iba a traer aparejado casi una solución inmediata al grave conflicto que hay respecto al pago de los salarios que se pagan en forma escalonada ya desde hace algún tiempo y que además no han tenido ningún tipo de aumento. El proyecto que ha presentado especialmente la diputada Dufour, que es la que ha encabezado de parte del Frente para la Victoria este tema, habla simplemente de generar un fondo que es muy cuestionable porque no hay garantías legales de que esto se pueda implementar. Pero aun si se pudiese, el destino de esos fondos, bajo ningún punto de vista el proyecto prevé que se destine al pago de sueldos, sino que es para bienes corrientes, bienes de capital, no es para sueldos. Han mantenido engañados con una actitud canallesca de parte de los diputados del Frente para la Victoria ayer a los trabajadores aquí en la legislatura, haciéndolos creer que estaban generando un fondo para pagar salarios. Esta mentira, por supuesto, que se va a caer rápidamente, porque cuando se deba en la Cámara allí saltarán claramente las definiciones. Pero creo que vale la pena aclarar un par de situaciones. Quienes hoy están pretendiendo llevar una solución o aparentando que llevan una solución a los empleados públicos son los mismos que han gobernado esta provincia, como dijo la diputada Caminoa, durante 16 años. La diputada UFUR fue ministra de Economía de esta provincia. He tomado contacto con los sindicalistas que negociaban con ella cuando era ministra de Economía. Los maltrataba, los ninguneaba, los sacó corriendo del ministerio cuando fueron a plantearle una solución para los agentes de la ley 1987 que ganan una miseria. Son los responsables de que en el Estado haya empleados que ganan 8.000 pesos y otros ganan 150.000. El Frente para la Victoria, especialmente, ha sido el que ha generado esta circunstancia. Y además, Daz Neves fue gobernador de esta provincia por el PJ Frente para la Victoria en los dos primeros periodos. Y solamente en este último fue por un partido provincial. Con lo cual deben hacerse cargo de esta situación. La actitud de la diputada UFUR, de Blasme Saevas, de Turiñán, Turiñán, que entre otras cosas hay que decir, tiene que ir a declarar próximamente a Buenos Aires por la causa de Cerro Dragón y las concesiones petroleras o particularmente la concesión de PAE. Así que que se hagan cargo de la responsabilidad que tiene. Y por último, creo que vale la pena decir que este bloque, que en algún punto se lo pretende vincular con el gobierno de Arsioni, lo único que está haciendo es tener una actitud responsable frente a una actitud destituyente del Frente para la Victoria, que ayer intentaba impulsar bajo presión, sacar sobre tabas de un proyecto de ley que iba a obligar a Arsioni probablemente a vetarlo y terminar de incendiar la provincia. Echarle a los empleados públicos encima al gobernador Arsioni, que no es de nuestro espacio político, le tenemos respeto, hemos convivido dos años con él aquí en la legislatura, pero la actitud del Frente para la Victoria ayer era ponerlo entre la espada y la pared y posiblemente pretender que el gobernador renuncie. El radicalismo, cambiemos, no va a entrar bajo ningún punto de vista en esas maniobras.